Muy buenas a todos, viernes negro, Black Friday De esta costumbre heredada americana nadie se queja De Halloween sí, de esto no, a lo mejor no lo mirad Os voy a hablar de 5 accesorios, 5 cacharritos, 5 trastos más Que podéis añadir a vuestra maleta, a vuestro equipo fotográfico Son accesorios muy baratos, muy sencillos, muy simples Que a lo mejor ni siquiera os habéis planteado comprar Pero son accesorios que yo los tengo, o sea, hablo con conocimiento de causa No voy a recomendaros cosas así al azar sin yo saber ni de qué van Pero son cosas que os pueden servir para mejorar vuestra fotografía O para hacer fotografías diferentes A fin de cuentas disfrutar de la fotografía Añadiendo unos cuantos cacharritos más a vuestro equipo Así que todos ellos son baratos No sé si tienen descuento o no Realmente estoy haciendo este vídeo para aprovechar la euforia compradora del día de hoy Pero realmente no sé si tienen descuento Si los tienen mejor, aún así, como digo, baratito 20, 30, 60, 80 euros quizás lo más caro O sea que es una horquilla de precio relativamente razonable Que incluso podéis comprar ya para tenerlo de regalo para Reyes Ahí lo dejo, ¿vale? Entonces empezamos 5 accesorios que os van a abrir muy bien Para mejorar y para disfrutar en vuestra fotografía Vamos a empezar desde lo más bajo Más o menos económicamente, por así decirlo Con un accesorio muy simple, muy sencillito Estoy cerrando un poco así el encuadre Para evitar que se vea tanta caja y tanto desorden Que tengo aquí en el cuarto Ojo, truco influencer Entonces, primer accesorio, primer cacharrito Un lector de tarjetas Y diréis, ¿para qué? Si yo las tarjetas pues las cojo, hago las fotos Las meto en mi ordenador Muy bien Si tenéis una tableta Si tenéis incluso vuestro propio móvil Hoy en día en el móvil Si tenéis un móvil medianamente bueno O con una potencia razonable de memoria RAM Pues podéis incluso revelar fotos en vuestro móvil Revelar, digo, en RAW O editarle el JPG Lo podéis hacer en Lightroom Lo podéis hacer en algún otro programa que uséis Pero a fin de cuentas En los móviles hoy en día se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas Esto siempre viene bien Es un lector de tarjeta con conexión USB-C Ya veis lo chiquitito que es Es de la marca Ugreen Os recuerdo, os dejo el enlace en la descripción del vídeo Si lo estáis viendo a través de Instagram TV Iros a YouTube Que ahí tenéis todas las descripciones En fin, un accesorio bastante útil Bastante apañado Que os puede venir bastante bien Siguiente artículo Como digo, lo que os voy a hablar Lo que os voy a recomendar Son artículos baratitos Para que si estáis empezando en la fotografía O si ya lleváis un tiempo Y de repente os apetece variar O hacer fotos diferentes Estos accesorios Os lo van a permitir Entonces Siguiente artículo Tuvo extensor Para convertir un objetivo normal En un objetivo macro La fotografía macro Siempre ha sido una fotografía Que al menos visualmente Llama mucho la atención Eso de los bichillos Las flores Hay gente que le gusta mucho Ese tipo de fotografía Se ha comprado una cámara Se ha comprado el objetivo típico Que viene con la cámara Y después se da cuenta Que comprarse un objetivo macro Pues cuesta una verdadera pasta Son objetivos muy buenos Muy específicos para ese tipo de fotografía Cómo disfrutar de esa fotografía Sin gastarse esa verdadera pasta Y sin comprarse un objetivo Exclusivo para eso Y tener un objetivo muerto En la mochila Que no vas a usar Excepto cuando vayas a hacer Ese tipo de fotografía Ojo Si sois amante de los bichos Y las plantas Y vais a estar todo el día Haciendo ese tipo de fotos macro Comprar un objetivo así Pero si no Está Este tubito extensor Que es de la marca Meike Vale Como veis Son Dos adaptadores en uno Se pueden poner Los dos a la vez En un objetivo Tienes que comprobar Que tu objetivo Sea compatible Evidentemente Esto va para Para cada sistema Yo lo tengo para Fuji O sea Para montura X De Fuji Y si montas los dos a la vez Te permite acercarte Muchísimo 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 Pero os digo Insisto Muchísimo Al objeto Y si montáis solo uno Pues podéis alejaros Un poquito más Y os da un macro Un poquito más abierto Como veis El El tubo extensor Una vez está montado Es Nada Si después le montáis El otro tubo extensor Quitando Las lentes estas Tampoco es gran cosa Es decir Es un accesorio Que podéis llevar Siempre en la maleta Cuando vayáis por ahí Al campo Lo que sea Si os gusta Este tipo de fotografía No ocupa mucho espacio Pesa nada y menos Y una cosa importante Diréis Bueno pero como enfoco Tengo que enfocar En manual y tal Bueno lo ideal En fotografía macro Es enfocar en manual Ahí lo dejo como dato Pero Conserva el enfoque automático Cosa que Bueno pues Es bastante útil Así que Segundo cacharrito Tercer cacharrito Filtro De densidad Neutra Filtro de densidad neutra Este en concreto Es de la marca Haida Es una marca que Bueno pues A mi me gusta bastante Tiene una relación Calidad precio Muy buena Habéis visto las fotos Típicas esas De paisajes En las que el cielo Pues está así como Sedoso Movido Las nubes están Como muy Muy parece pintura O el típico Río de aguas bravas Que el agua va corriendo fuerte O de una orilla del mar Con una roca Y de repente Todo el agua se ve sedosa Etcétera Etcétera Bueno pues Ese tipo de fotos Se consiguen con Este tipo de filtros Filtro de densidad neutra Yo os recomiendo Que compréis un filtro De densidad neutra De 10 pasos Es decir Oscurito Para que nos hagamos Una idea Un filtro de 10 pasos Es en esencia Un filtro que Imaginamos que lo ponemos En el objetivo Y os permitiría Oscurecer 10 pasos de 10 pasos De 10 pasos De 10 pasos La fotografía Llega un momento En que el diafragma No lo podemos cerrar Más de lo que ya está Y para eso Tenemos que recurrir A estos filtros Porque evidentemente Esas fotos Se hacen a luz del día Y sin estos filtros No se podrían hacer Los hay más suaves De menos pasos Los hay incluso De más pasos Pero eso ya es Una auténtica barbaridad Con uno de 10 pasos Podéis hacer Perfectamente La grandísima mayoría De fotos Con una luz del día Del mediodía Brutal Durísima De verano Fuerte Podéis incluso Llegar a unos cuantos Segundos más De exposición 10 20 Incluso 30 He llegado yo A hacerlo Cerrando ahí a tope El diafragma Aunque no me gusta mucho Es un accesorio Que ya veis Ocupa Nada y menos Si tuviéramos que echar El accesorio anterior Y este en la mochila Ya veríais que está Ocupando Nada Cuanto Un bolsito Muy poco Un accesorio Muy útil Y lo mismo que os digo Un filtro de densidad neutra También os puedo recomendar Que os compréis Un filtro degradado ¿Vale? No sé si estáis viendo ahí Mira mi cara Se ve más oscuro por aquí Y menos por abajo Esto es un filtro de degradado Estos son los filtros Que se ponen Delante de la lente De la fotografía Para que cuando vas a hacer Un paisaje Donde hay un cielo Muy 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 iluminado No podemos salvar Tantos pasos De exposición Entre el cielo Y el suelo O la zona Más baja Del encuadre Que es generalmente Pues está Menos Más en sombra Tiene menos luz Pues para eso Se usan los filtros De degradado Entonces filtro de densidad neutra Filtro de degradado Lo podéis comprar los dos Lo podéis comprar uno Lo podéis comprar El que más creáis Que se va a adecuar A vuestro estilo De fotografía Siguiente cacharro Un flash No todo el mundo Le gusta el flash Pero el flash Te permite hacer Unas cosas muy chulas Una fotografía Muy estética Si lo sabes usar bien O incluso Te puedes salvar De situaciones De contraluz Para hacer algún tipo De foto De retrato O algo que tienes Una luz muy fuerte Detrás Ahí os hace falta Ya un flash Yo recomiendo Que os compréis Este flash Podéis comprar Si queréis un flash Un poquito más grande Pero ya estaríamos hablando De un accesorio Mucho más voluminoso Yo recomiendo mucho Este flash Que es de la marca Maker ¿Vale? Que ya veis Que es muy chiquitito Que está muy apañado Tiene un número de guía Ahora no recuerdo Cuál era Pero tiene un número de guía Bastante interesante Tiene una potencia Muy aceptable Para el tamaño que tiene Va con dos pilas Con dos pilas normales Que si tenéis algún paquetillo De estas recargables Salvo que vayáis a tirar Fotos con flash Como auténticos salvajes La batería os dura Las pilas os duran Que es lo que me gusta a mí De este flash Además de que Me permite hacer fotillos Por lo mejor de viaje De alguna luz de refuerzo Que yo necesite Etcétera Tiene luz de modelado De manera que ¿Veis? Mira que maravilloso De manera que Me lo puedo llevar A yo que sé Al campo ¿Vale? Y hacer un poquito De light painting Si se me ocurre O quiero iluminar algo O quiero grabar un poquito De vídeo Y necesito un poquito De luz de apoyo Pues este flash Te lo da Y lo bueno es que tiene ya Incorporado La capucha esta Que te suaviza Un poquito la luz Así que es un flash Que ya habéis visto Vamos sumando El accesorio de antes El tubo extensor macro El flash Y el filtro Mira O sea Te ocupa El mismo bolsito Que ocupaba antes Nada y menos Y tampoco Eleva mucho el peso De vuestro equipaje Y ya por último El último accesorio Como he hecho antes Con el filtro Que os he recomendado Dos tipos de filtro Voy a apagar el flash Aquí os voy a recomendar También un accesorio Enfocado Al flash Que Si tenéis flash Os va a venir muy bien Si os compráis un flash Pues yo os recomiendo Que también Os compréis Este cacharrito Que os voy a recomendar Un transmisor Receptor Para poder disparar Vuestro flash De forma remota ¿Por qué? Porque el flash Cuando está montado en cámara Pues generalmente Las fotos que salen No son las más bonitas Cuando tenéis la posibilidad De disparar una foto Sacando el flash Aunque sea teniéndolo en la mano No hace falta Ni tenerlo en otro lado O en la gran puñeta Pero aunque sea teniendo el flash En la mano Pudiendo apuntar O dirigir la luz Desde otro punto Desde la parte trasera Del sujeto Completamente lateral Os da posibilidad A dar rienda suelta A vuestra creatividad Y hacer fotos Que si tuvierais solo El flash incorporado Encima de cámara No podríais hacer Porque la luz saldría Pues mucho más frontal Mucho más fea Entonces Yo recomiendo este Tengo otro Pero este está bastante Apañado Es muy simple O sea es prácticamente Plástico Salvo un par de circuitos Y las baterías Yo recomiendo este De la marca Godox El receptor es un poquito Engorroso Porque es un poquito Así como grande Pero bueno Te permite Tiene aquí Una pequeña rosca Para poder ponerlo En un palo En un monopié Si queréis Si queréis hacer Cosas más creativas Y el disparador Que lo ponéis Encima de la cámara Y os permite Hacer la foto Desde fuera de cámara Como digo Si no lo tenéis Y tenéis un flash Compraros un disparador remoto Y salir a la calle Y salir a probar Porque os aseguro Que el resultado Varía mucho El poder quitar el flash De fuera Quitarlo de la cámara Y poder dispararlo Fuera de cámara Te da posibilidad Hacer fotos Muy creativas Y muy chulas Así que resumiendo No tengo la calculadora Pero por una inversión Relativamente económica Tenéis acceso A fotografía macro A fotografía de larga exposición A fotografía un poquito más creativa Con el tema de los flashes Y después Cuando termines de hacer Todas esas fotos Las pasáis A vuestro dispositivo Móvil O a donde quiera Que trabajéis O llegáis al ordenador De vuestra casa Pero tenéis aquí El pack completo Que por menos de No os tengo la calculadora Insisto 100 eurillos por ahí Tenéis cubiertas Todas estas posibilidades fotográficas Así que Black Friday Señores A gastar A consumir Ya me diréis Si compras algunos de estos cacharrillos A ver que os parece